Vamos a responder. Ya dimos la orden. Este ha sido el estremecedor mensaje que llega desde el Ministerio de Defensa ruso. El acoso de los drones estadounidenses sobre el Mar Negro tendrá una respuesta colosal, han afirmado desde el Kremlin, con el ministro André Belousov a la cabeza. Acciones contundentes es lo que aseguran medios rusos y que podrían ir más lejos que simplemente derribaron un enjambre de drones gringos que siguen recopilando información para futuros ataques contra Crimea. ¿Los misiles rusos serán soltados para repeler al enemigo? ¿Esto irá más allá del Mar Negro? Las suposiciones siguen apareciendo cuando se habla ya de un golpe monumental del ejército ruso a Estados Unidos en Siria. Y de eso hablaremos más adelante. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Sus misiles apuntan a Washington y su enjambre de drones. El cielo sobre el Mar Negro se había convertido en un teatro de sombras donde los drones estadounidenses con su incensante zumbido merodeaban como presagios de un conflicto más amplio. Rusia, con su aguda percepción de amenaza, había decidido que ya era suficiente. El Ministerio de Defensa ruso anunció una respuesta contundente, aunque envuelta en el misterio, prometiendo proteger sus intereses a cualquier costo. En un reciente comunicado, el Ministerio de Defensa ruso señaló el alarmante aumento de la actividad de drones estadounidenses sobre el Mar Negro. Estos drones no solo llevaban a cabo labores de vigilancia, sino que también se encargaban de la inteligencia y la orientación de las armas de precisión entregadas al ejército ucraniano por países occidentales. Esto demuestra una mayor implicación de Estados Unidos y de otros países de la OTAN en el conflicto en Ucrania del lado del régimen de Kiev. Enfatizó el ministerio, subrayando la gravedad de la situación, pero que además habría respuesta. ¿A qué respuesta se refiere el Ministerio de Defensa ruso? ¿Veremos a Rusia soltar el fuego absoluto contra estos drones? La tensión ya había escalado notablemente desde el 14 de marzo del 2023, cuando un avión de combate SU-27 de las Fuerzas Aéreas Rusas interceptó y dañó un dron estadounidense MQ-9 Reaper, provocando su caída en el Mar Negro. Este incidente, el primer enfrentamiento directo entre las fuerzas de ambos países desde la Guerra Fría, había encendido las alarmas en los pasillos del poder en Moscú y Washington. Los enfrentamientos aéreos y la constante vigilancia había convertido al Mar Negro en un campo minado de incidentes potenciales. El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov, un veterano con un enfoque implacable, había ordenado al Estado Mayor que desarrollara propuestas sobre medidas de respuesta operativa a estas provocaciones. Los miembros de la OTAN serán los responsables de ello, advirtió Belousov, dejando claro que Rusia no retrocedería ante estas incursiones. Los analistas militares rusos, en un despliegue de táctica y previsión, comenzaron a elaborar posibles respuestas. Los misiles Tierra-Aire S-400, conocidos por su precisión y letalidad, se perfilaban como una de las herramientas más efectivas para neutralizar estas amenazas aéreas. Con un alcance de 400 kilómetros y la capacidad de rastrear múltiples objetivos, el S-400 podía transformar el cielo en un campo de caza letal para los drones estadounidenses en el Mar Negro. La historia de la región y las recientes incursiones aéreas proporcionaban un contexto rico para esta confrontación. Desde tiempos antiguos, el Mar Negro había sido una encrucijada de civilizaciones y conflictos. La guerra de Crimea en el siglo XIX, donde las fuerzas rusas lucharon contra una coalición de imperios europeos, había dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la región. Hoy, los ecos de estas batallas resuenan en cada maniobra aérea y cada declaración diplomática. En el ámbito más contemporáneo, el uso de drones se había convertido en una herramienta esencial de la guerra moderna. El MQ-9 Reaper, un dron de vigilancia y ataque con capacidades avanzadas, simbolizaba la avanzada tecnología militar estadounidense. Estos drones equipados con misiles Hellfire podían realizar ataques precisos desde grandes altitudes, pero también eran vulnerables a las sofisticadas defensas aéreas rusas. Es más, hay quienes dicen que Washington ya probó de lo que es capaz el poder ruso. El reciente incidente en Siria, donde un dron MQ-1C Grey Eagle se estrelló, añadió una capa más de tensión a esta dinámica. Equipado con misiles guiados, el Grey Eagle había demostrado ser un activo valioso para el ejército estadounidense y la CIA. Sin embargo, su caída con imágenes de los restos del UAB circulando en Internet, suscitó preguntas sobre la capacidad de las fuerzas rusas para derribar estos sofisticados aparatos. Aunque los detalles del accidente permanecían oscuros, la sospecha de la intervención rusa se cernía sobre el evento, alimentando la narrativa de un enfrentamiento global. La respuesta de Rusia no se limitaba solo al despliegue de misiles. Las tácticas de guerra electrónica capaces de interferir y neutralizar las señales de control de los drones formaban parte del arsenal estratégico. Los sistemas Krasuka, con su capacidad de bloquear y desorientar a los drones enemigos, representaban una amenaza invisible, pero efectiva. Estos sistemas, desplegados estratégicamente a lo largo de la costa del Mar Negro, creaban un escudo impenetrable contra las incursiones aéreas. La narrativa oficial rusa no perdía oportunidad para cuestionar a sus enemigos. La implicación directa de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto ucraniano era vista como una provocación deliberada. Este tipo de vuelos incrementa de forma significativa la probabilidad de incidentes con aviones militares rusos, lo que aumenta el riesgo de confrontación directa entre la Alianza y la Federación Rusa, advertía el comunicado del Ministerio de Defensa. La retórica se intensificaba y con ella la preparación para una respuesta decisiva. La tensión entre las grandes potencias se palpaba en el aire, recordando los días más oscuros de la Guerra Fría. El Mar Negro, un escenario histórico de contiendas, volvía a ser el centro de la rivalidad global. Desde que Crimea se reunificó con Rusia en el 2014, Moscú había establecido una prohibición de vuelos en amplias zonas cercanas a la península, fortaleciendo su presencia militar en la región. Esta zona estratégica, con su historia de batallas navales y de pliegues militares, se encontraba nuevamente bajo el escrutinio del mundo. En las profundidades de los búnkers rusos, los planificadores militares analizaban cada movimiento. La geopolítica del Mar Negro, con sus estrechos vitales y rutas comerciales estratégicas, se volvía un tablero de ajedrez donde cada pieza jugaba un papel crucial. Las flotas navales, los sistemas de defensa antiaérea y las bases aéreas se preparaban para cualquier contingencia, reflejando la determinación de Rusia para proteger su soberanía. El clima internacional cargado de acusaciones y contraacusaciones no hacía sino avivar las llamas de la confrontación. Cada declaración del Kremlin era un recordatorio de la voluntad de Rusia para defender sus intereses. Los miembros de la OTAN serán los responsables de ello, reiteraba Belousov, subrayando la disposición de Moscú para tomar medidas extremas si fuera necesario. Los ecos de las batallas del pasado, la sofisticación de la guerra moderna y la intricada geopolítica del presente se entrelazaban en una narrativa donde cada elemento contribuía a la tensión creciente. El Mar Negro, con su historia de conflictos y su relevancia estratégica, se erigía como el escenario perfecto para esta confrontación. El futuro inmediato prometía ser incierto. Con cada vuelo de un dron estadounidense, la posibilidad de un incidente aumentaba. La respuesta de Rusia, aunque mantenida en secreto, se preparaba para ser implacable. El mundo observaba, consciente de que cualquier chispa podía desencadenar un fuego incontrolable. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla, y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande